Hola, aunque sé que tenemos muchas ansias de conocer todo lo que sacó la silueta de esta semana, quiero comenzar por la Curio número 2, que es una máquina espectacular que trae unas novedades que muchas personas habían querido y habían pedido. Lo más importante de la Curio en este momento, que es una plataforma, que es la primera máquina con corte de precisión tipo plataforma, que este tipo de plataforma, corte de precisión tipo plataforma, nos va a ayudar a poder poner un espacio de trabajo de 12 pulgadas en la superficie, va a ser una superficie electroestática que no requiere tapete de corte, o sea, en esta superficie no va a requerir tapete de corte. Los materiales máximos de grosor son de 20 milímetros, o sea, 2 centímetros de alto, espectacular me parece, y la detección automática de herramientas. Ella va a saber exactamente qué herramienta estamos poniendo, porque van a llegar unas nuevas herramientas que ya a continuación vamos a decir acá en el video, unas características muy especiales de esas herramientas. La detección inteligente para medir el espesor del material automáticamente. ¡Wow! Esto es espectacular, o sea, nos va a medir la presión de la material sin necesidad de nosotros tener que calcular la presión. Ella va a detectar automáticamente el espesor del material para medir la presión. Compatible con las herramientas electrostáticas de siluede, o sea, con las otras herramientas que van a llegar también para la Cameo 5 y para la Portrait 4. Es desarrollado inteligente de parte tecnológica, quiere decir que tiene una tecnología inteligente para poder manejar la parte electrostática. Un corte inalámbrico con conectividad Bluetooth, o sea, que quiere decir que vamos a poder trabajar con ella de forma remota, de forma en Bluetooth, sin necesidad de tenerla que conectar a un cable directamente al computador. Casidad de registro de impresión y corte, quiere decir que vamos a también hacer la posibilidad de imprimir y cortar, porque va a tener también el print and cut y un impulsador va a ser el computador, o sea, debe de tener un computador porque la máquina requiere del programa siluede estudio para poder trabajar y en ese caso también está lo de la nueva tecnología que ya les dije en un reel anterior de Instagram. Acuérdense que ya podemos también bajar en las tablets y en los celulares el Silhouette Go, que muy pronto también les estaré dando noticias de ello. Y ahora vamos a mirar lo de las herramientas adicionales que se van a vender por separado. Estas herramientas adicionales se venden por separado, pero existen unas nuevas como la pluma de calor. Esa pluma de calor es espectacular porque es la que nos va a permitir que la misma máquina le genere el calor sin necesidad de cable a la punta y con ella vamos a poder adherir a las láminas de foil en los carturinas o en cuero o en las mismas maderas hasta de 20 milímetros. Va a venir con una punta de 1 milímetro y otra con una punta de 2.5 milímetros. Nos trae las dos puntas, lo que brinda que sea mucho más limpio, mucho más prolijo el diseño de acuerdo a lo detallado que vayas a pegar porque va a tener dos grosores de punta. El grabador de potencia es el que nos va a permitir marcar cosas de acrílico. ¡Wow! Esta parte es la mejor porque nunca habíamos podido conseguir la máquina que nos hiciera grabado en acrílico. Ya con esta punta de grabador de potencia así vamos a poder grabar acrílico, láminas metálicas y arcilla plateada. Graba suave y profundamente. O sea, ya uno decide si la quiere suave o si lo quiere profundo. Pero lo más importante es que tiene un enrutador que gira, lo que hace que no solamente grave, sino que al girar hace que el grabado quede mucho más limpio, mucho más bonito y más prolijo de lo que existía en el mercado. Cuando utiliza la herramienta de grabador de potencia, se deberá cambiar la cama electrostática de la bandeja de desechos. O sea, la máquina trae una cama electrostática, pero venden adicional una bandeja de desechos que es en la que deberemos trabajar si vamos a utilizar el grabador de potencia. Eso se vende por adicional. Entonces, para que tengan cuidado de que si van a trabajar con el grabador de potencia, hay que también adquirir la bandeja de desechos. Eso evita que la suciedad y las asperezas durante el grabado y ayuda a mantener un espacio de trabajo limpio y agradable. Bueno, en la herramienta perforadora de cuero, esta es otra novedad. Trae tres puntas diferentes, para un milímetro, para tres milímetros, para cinco milímetros. Recuerde, antes solamente podíamos cortar la cuerina tipo tela. Ahora, de pronto, vamos a poder cortar una cuerina más gruesa porque tenemos tres tipos de cuchillas de más potencia que nos va a permitir, de pronto, cortar unas cuerinas mucho más especiales. Esta herramienta viene en camino. Bueno, ya todavía no va a ser de las primeras que van a sacar. Se va a demorar un poquito más la herramienta de cuero, pero ya sabemos que la máquina va a traer la opción de cortar cuerina. Y el penholder es otra gran noticia porque ya no solamente va a servir para los marcadores tradicionales tipo tinta mojada, sino también va a servir para los marcadores de caligrafía. O sea, vamos a poder hacer caligrafía con la silueta. Esto sí va a ser la sensación. Espero que les haya gustado este video porque la verdad, esta máquina trae tantas novedades diferentes a lo que teníamos anteriormente dentro de todas las máquinas de silueta que por eso quise comenzar con esta máquina. Posteriormente, vamos a hacer el video de la Cameo 5 y de la Portrait 4 para que veamos también las diferencias que van a traer estas máquinas porque realmente las novedades que trae la silueta son rotundas, completamente, o sea, es increíble la cantidad de cambios a favor que vamos a tener. Estas máquinas tienen unas novedades espectaculares. Los invito para que sigan en mi canal y sigan viendo todo paso a paso de lo que vamos a seguir haciendo con estas máquinas en el momento que ya nos lleguen las máquinas físicas. Un abrazo, chau, chau y nos vemos en el próximo video.